Fuego Tú eres atrevida Hablaste mucho pero no tienes salida Ahora demuéstrame Que tiene, que tiene, que tiene, que tiene Que tiene, que tiene, que tiene Que tiene, que tiene, que tiene Que tiene pa'lante, que tiene pa'lante Con su movimiento y si la ves Bailando de la favorita, si la ves Como soltada la cinturita, si la ves Aquí no andamos el sentimiento Mami lo que tiene es fuego Móterame ese pantalón caliente Tú quieres esto, no te hagas la loca Aviso de tsunami, te pendiente Derme conmigo, te lleva a la bola Sumba Peine lleno cuando lo suena Soy de los malos, también de los buenos Fue un Ferrari, quiero ver la calle Un caballo que no tiene freno Le llego marcando terreno Mi combo con todos los balenos Nunca le bajamos la movie La tenemos siempre en estreno Mami tienes el power Bailando tu flow Una becama con un blouse Sigue con ese paso Tenga el caso Me velo, dígala Dar un latigazo Suave Así es como me gusta Suave Dime cómo lo quieres Suave Tú pediste más No te más Dímelo Que tire 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 Con su movimiento Y si la ve Bailando es la favorita Si la ve Cómo soltar la cinturita Si la ve Aquí no andamos el sentimiento Mami lo que tiene es fuego Cómo le puedo hacer Pa' convencerte A solas Quiero tenerte Que tú eres mi testigo Mi fantasía contigo Susurrando el oído Te comienzas a calentar Tú me dices Y nos vamos Que nosotros esperamos Si los dos nos gustamos Y las miradas No lo pueden negar Desde que te vi yo sabía Que tú ibas a ser mea Y a mí me desea Que tú eras la baby Que tanto quería Porque rápido hubo química Y te viste en su patica Te mirabas tan exótica Que rápido te jale pa' acá Y gozamos, bebimos, fumamos Bailamos toda la noche Y en casa terminamos Todavía no sé cómo se llama Y tampoco sé cómo Terminamos en mi cama Pero tuvimos química Y te viste en su patica Te mirabas tan exótica Que rápido te jale pa' acá ¿Qué cuero si testigo Mi fantasía contigo Susurrando el oído Te comienzas a calentar Tú me dices y nos vamos Que nosotras veamos Si los dos nos gustamos Y las miradas no las pueden negar Dímelo Ya no tienes cosa Hoy salió con su amiga Dice que pa' matar la tusa Que porque un hombre le pagó mal Está dura y abusa Se cansó de ser buena Ahora es ella quien los usa Que porque un hombre le pagó mal Ya no se le ve sentimental Dice que por otro año llora Pero si le ponen la canción Le da una depresión tonta Llorando no comienza a llamar Pero la dejó en buzón Será porque con otra está Pidiendo que otra se puede dar Pero hice todo este llanto por nada Ahora soy una chica mala And then you kickin' and screamin' a big toddler Don't try to get your friends to come holla Holla Ay yo I used to lay low I wasn't in the clubs I was on my J-O Until I realized you were epic fail So don't tell your guys And I'll say a ba-yo This is a new day I'm in a new place Gettin' some new days Sittin' on a new face Cause I know I'm the baddest Bitch you ever really met They searchin' for a baddest Bitch you ain't met her yet Ay yo Tell him the back or He wanna slack or Ain't no more booty call We gotta jack or This man Carol G We love them racks to up They'll run up on us Cause they lettin' the max to up Pero si le ponen la canción Le da una depresión tonta Llorando no comienza a llamar Pero la dejó en buzón Será porque con otra está Pidiendo que otra se pueda Llorando no comienza a llamar Colores Yo te como sin beat Acapella Suave que la noche espera Ya te encendí como vela Y te apago cuando quieras Nigga hasta la noche como pantera Ella coge el plan y lo desmantela No es de Puerto Rico y me dice mera Me alquila yo pago Guarda tu cartera For real Madre y me de Que lo dulce que tenga Te pedí Te seguí Me cambié De cari Mariano no sé si lo ven For real Madre y me de Que lo dulce que tenga Te pedí Te seguí Me cambié De cari Mariano no sé si lo ven Yo te como sin beat Acapella Suave que la noche espera Yo te encendí como vela Y te apago cuando quieras Nigga hasta la noche como pantera Ella coge el plan y lo desmantela No es de Puerto Rico y me dice mera Tranquila yo pago Guarda tu cartera Yo te como sin beat Acapella Suave que la noche espera Yo te encendí como vela Y te apago cuando quieras Yo te como sin beat 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 All right Honey came in and she called me red-handed Creeping with the girl next door Picture this, we were both back naked Banging on the bathroom floor How could I forget that I had given her an extra beat All this time she was standing there She never took her eyes off me Oh Nigga y me estaba llamando Pero yo no contesté Uwa, baby Porque yo estaba contigo perreando Y de ella me olvidé Dios mío, perdóname No sé por qué yo le fallé Uwa, yo estaba en la disco perreando Y con ella me regué Uwa Yo estaba en la disco perreando Eh, 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 uwa Yo estaba en la disco perreando Eh, eh, uwa Yo estaba en la disco perreando De la forma en que me miraba Podía notar que ella tenía lo que la disco buscaba Quería que me bailara Y el DJ que la música nunca me la bajara Y se está prendida en fuego Que no se enamore y hasta pa'l juego Anda sola, nunca le baja su ego Me provoca y facilito me le pego Y es que se está prendida en fuego Que no se enamore y hasta pa'l juego Anda sola, nunca le baja su ego Me provoca y facilito me le pego Oye, que Yo tengo un problema de alcohol Yo no sé por qué soy así Así Pa' mí que el doctor estaba bebiendo El día que yo nací Baby, pon la mano en el suelo Y huérgate con el pelo Tu cuerpo es puro veneno Baby, tú me llevas al cielo Hey Tú me dejaste caer Pero ella me levantó Ella me busca mujer Pero ella me levantó Y yo me embaracha Y de tú me olvidé Oh, yeah Pero ella me pelea Una y otra vez Y ya me cansé Baby, pon la mano Baby, pon la mano Oh, yeah Oh, yeah This, this is real, 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 real This, this is real, 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 real Toda la noche rompemos Oh, yeah Al otro día volvemos Oh, yeah Y tú sabes cómo lo hacemos, baby This is the rhythm of the night Baby, tonight's like fuego Oh, yeah We're about to spend the dinero Oh, yeah We party to the extremo, baby This is the rhythm of the night Toda la noche rompemos Oh, yeah Al otro día volvemos Oh, yeah Y tú sabes cómo lo hacemos, baby This is the rhythm of the night Baby, tonight's like fuego Oh, yeah We party to spend the dinero Oh, yeah We party to the extremo, 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 extremo Ritmo Boom, shaka, laka Boom, shaka, laka Oh, yeah Otra vez, otra vez La cabeza y los pies Se mueven con mi Boom, shaka, laka Boom, shaka, laka Yes Otra vez, otra vez Otra vez, otra vez La cabeza y los pies Se mueven con mi Boom, shaka, laka Boom, shaka, laka Yes Oh, yeah Oh, yeah Oh, yeah Oh, yeah Oh, yeah Camilo Mmm Sube las manos que estaba y la pena empieza Hasta que el baúl te empiece a romper la cabeza Hasta que nos queme la candela Hasta que se derrita la suela Lo que no te enseñan en la escuela Es el boom shakalaka, boom shakalaka Quiero que me agarres con las patas Como, como, nudo de corbata Como, como, como garrapata Boom shakalaka, boom shakalaka Oye, otra vez, otra vez La cabeza y los pies Se mueven con mi boom shakalaka Boom shakalaka Dile que baila donde conocí Cuéntale Dile que esta noche me quiere ver Cuéntale Cuéntale que besos mejor que él Cuéntale Dile que esta noche tú me vas a ver Cuéntale Cuéntale que te conocí Otra noche, otra Ay, que yo no te bote Otra Otra noche, otra Aunque tú verás conmigo Otra, otra, otra noche, otra Cuéntale Cuéntale Otra, otra, otra noche, otra Cuéntale Que te conocí bailando Cuéntale que te conocí bailando Cuéntale que soy mejor que él Cuéntale que te traigo loca Cuéntale que tú me quieres ver Cuéntale que te conocí bailando Cuéntale que soy mejor que él Cuéntale que te traigo loca Acuéntale, que tú me quieres ver Y quizás fue la mochila que te traicionó Vuelve el rumbo y lo invito en lo que te cautivo Ella no tiene excusas pa' tu traición Que tuviste mil motivos que entre razón Y quizás te hablo y no me voy a Otra, otra noche, otra Ay, que yo no te bote Otra, otra noche, otra Aunque tú ve el rumbo Otra, otra, otra noche, otra Cuéntale, otra, otra, otra noche, otra Cuéntale, que te conto si baila Tra, tra, otra noche, otra Cuéntale, otra, otra, otra Cuéntale, otra noche, otra Cuéntale, cuéntale Go, 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 shawty Go, 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 go $32,000. ¡Gracias por ver! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.